A continuación, vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, préstenle la máxima atención, y en caso de duda, consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo del asiento. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan, tal como estamos mostrando. Les recomendamos que lo mantengan abrochado durante todo el vuelo. Los cinturones deberían ser abrochados, ajustados y desabrochados, tal como mostrando. Les recomendamos que lo mantengan abrochados durante todo el vuelo. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Todas ellas señalizadas con un icono verde de salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. En addition, hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Todas ellas marcadas con un signo verde de salida. En caso de emergencia, sigan la luz del piso a la próxima salida, que puede estar detrás de ustedes. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de su cintura, engánchenla en el cierre y tiren para ajustarla. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retiren su mascarilla de protección personal si la llevan. Tiren de la máscara de oxígeno. Colóquenla directamente sobre la nariz y la boca. Y respiren con normalidad. Ajusten siempre su máscara de oxígeno, antes de colocar la de los niños u otras personas que necesiten ayuda. En el evento de la falta de presión de cabina, las máscaras de oxígeno se van a retirar del panel de su silla. Si esto ocurre, por favor, remova su máscarilla de face mask first if you are wearing one. Pull the oxygen mask firmly. Place it directly over your nose and mouth. And breathe normally. Make sure your oxygen mask is fitted securely before helping children or others who might need your assistance. Les recordamos que no está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso. Venimos los consgos de su silla. El final en la fin de la semana está realizada as cinco ventas. La ayuda a la ayuda a los programas de corazón. Gzdkx, bruisión til abức. Cruz que anima el espacio para todos los campos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video